El Seminario Mayor San José de Moyobamba celebró la Semana Mariana Vocacional del 22 al 28 de mayo y el día del seminario el 29 del mismo mes Durante esta semana realizaron varias actividades en las que fortalecieron la vocación sacerdotal en la Prelatura de Moyobamba además de darse un tiempo para compartir con otros jóvenes el entusiasmo del deporte El domingo 29 asistieron al seminario las familias y amigos para participar de la misa presidida por Monseñor Rafael Escudero López Brea quien exhortó a que sigamos orando por nuestros seminaristas y por los que el Señor va a llamar Monseñor Rafael Escudero López Brea Monseñor Rafael Escudero López Brea Monseñor Rafael Escudero López Brea Monseñor Rafael Escudero López Brea